Y en tiempo récord, la droga que se incautó en una finca de vinces empezó a destruirse de forma completa en una técnica llamada encapsulamiento. El estupefaciente será convertido en losa dentro de una piscina de 11 metros de capacidad. Veamos cómo fue este proceso. Así empezó el trayecto para la destrucción completa de 22 toneladas de cocaína que, escondidas en 733 bolsas, fueron halladas esta semana en Vinces, provincia de Los Ríos. El cargamento llegó en un camión altamente protegido por Fuerzas Armadas y Policía a un centro de remediación ambiental ubicado en el norte del país. Y así, este jueves, el alcaloide fuese encapsulado. Cada bloque fue sometido a una prueba de campo. Inmediatamente ingresa a una trituradora. Es aquí donde, luego de la misma, se mezcla con algunas sustancias, entre esas de las que recuerdo, cemento, ingresa tierra, ingresa ceniza. Mediante un líquido especial, la droga se solidifica para luego ser enterrada como una especie de losa. Para que ustedes tengan una idea, esta piscina en donde se encapsula tenía hace algunos años 11 metros de profundidad y por ahora ya con la droga que se ha encapsulado ya está llegando al límite de la piscina. Estamos hablando del decomiso de drogas más importante de los últimos tiempos, valorado en mil millones de dólares en el mercado internacional. Por eso su destrucción debía ser inmediata. Y se lo hizo en un tiempo récord, menos de 24 horas. 10 y 12 de la noche del día de hoy ya está encapsulada toda la sustancia. Si hubiéramos nosotros utilizado otro método, el de incineración, eso duraría aproximadamente 24 días trabajando las 24 horas del día. Al estar encapsulada, la cocaína tampoco servirá como cemento o material de construcción. Señalan que es un golpe contundente al narcotráfico dentro de un caso que aún está en investigaciones para determinar al grupo narcotraficante que trató de camuflar las 22 toneladas bajo una chanchera. ¿Por qué se ha podido destruir toda esta droga en un solo día? Pues en el 2021 y en el 2022 hubo un colapso de los centros de acopio en donde llega esta droga incautada. Y evidentemente eso pone en riesgo a los custodios de estos centros de acopio porque las mafias, los terroristas, las bandas criminales llegan para poder recuperar esa mercancía. Entonces es importantísimo que se pueda agilizar este proceso para su destrucción. Y no solo eso, sino que en el 2020, perdón, en el 2022 lo que ha hecho el Ecuador es tener este nuevo proceso de encapsulamiento y ya no de incineración. Y solo en la ciudad de Quito se puede tener este centro que cuenta con registros ambientales, que cuenta también con un asesoramiento del Ministerio del Ambiente para que no se afecte precisamente a eso y valga la redundancia al ambiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La droga, por ejemplo, que es incautada en la costa ecuatoriana se demora evidentemente alrededor de ocho horas hasta llegar a la ciudad capital. Esto es cerca de la ciudad capital y pues lo que hace eso es que se demore mucho más este proceso porque en ese camino tiene que ir también el juez que debe ser parte de este proceso. ¿Qué es lo que ahora se ha realizado? Hay protocolos, un protocolo que se ha denominado como urgente, que lo puede activar el Ministerio del Interior en conjunto con el Consejo de la Judicatura. Ahora, cuando se activa ese protocolo se puede delegar, no precisamente a un juez, en este caso que sea de Vinces, sino que se puede delegar a un juez que esté cerca del lugar en donde se encapsuló esta droga. Es así que pues se ha logrado, como ya hemos dicho, en un tiempo récord destruir 22 toneladas. Porque fíjate que empezaron a las 10 de la mañana y a las 15 horas, o sea, 5 horas después, ya habían destruido el 75%. Estaban trabajando, como vemos en imágenes, cada dos toneladas eran destruidas por hora. Y ahí estamos observando, insistimos, que la droga se destruye por completo. Perfecto. Recordemos que siempre hay las teorías de que a veces utilizan esa cocaína que la ponen en cemento o en ladrillos y a veces hay adictos que trataban de consumirla directamente de las paredes. Bueno, en este caso no, porque insistimos, se queda bajo tierra con una especie de losa y en un proceso muy rápido. Mientras tanto, les informamos como dato adicional que continúan las investigaciones para encontrar más droga que podría estar acopiada en esa zona de Vinces donde fue hallada. Y también están con el proceso para el decomiso. Recordemos que fueron 12 armas de fuego y de alto calibre que fueron encontradas en la finca que vemos en pantalla. Están en proceso también para que puedan pasar entonces a la Policía Nacional. Y uno de los narcotraficantes ecuatorianos más riesgosos de los últimos años partió este jueves desde Colombia para ser extraditado y juzgado en los Estados Unidos. Se trata de Wilder Emilio Sánchez, alias Del Gato Farfán, quien era cabecilla de una organización transnacional vinculada al cartel de Sinaloa. El narcotraficante fue capturado en febrero del 2023 en Pasto, Colombia, cerca de la frontera con nuestro país. Y luego fue trasladado a la cárcel de La Picota, en Bogotá, donde intentó fugarse y por eso lo enviaron a una cárcel en Valle de Upar, en el norte de Colombia. Pero además, en noviembre del 2023, el presidente colombiano Gustavo Petro firmó una resolución para que pueda ser extraditado alias Gato Farfán, que tenía, insistimos, delitos tanto en Colombia como en Estados Unidos, para que pueda ser enviado a ese país donde lo van a juzgar y puede tener penas, inclusive, como se llama esto, penas de hasta 100 años por los delitos de narcotráfico. Recordemos que ningún ecuatoriano desde nuestro país puede ser extraditado, pero en el caso del Gato Farfán, como estaba en Colombia y procesado en Colombia, de allí sí lo podían enviar entonces a los Estados Unidos, uno de los narcos más grandes y más buscados de los últimos tiempos. Y ahora cambiamos de tema, porque la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, demandó en la Asamblea Nacional mayor autonomía para una gestión más eficiente del Ministerio Público. Ella, junto a siete autoridades del Estado, presentaron en el Legislativo su informe de labores correspondiente al año 2023. El pleno parlamentario recibió este jueves a ocho autoridades de Estado quienes presentaron su informe de labores correspondiente al año 2023. La fiscal del Estado, Diana Salazar, destacó, entre otros casos, el impacto del caso Metástasis, donde el uso de la tecnología en la investigación puso en evidencia la permeabilidad de una estructura narco delictiva en varias instituciones del Estado. Se procedió con el personal mínimo confiable, de manera que la reserva de la investigación sea respetada. Con ese equipo de trabajo, y que fue creciendo debido a la demanda para procesar la información encontrada, continuó con el inicio de investigación previa el día 13 de diciembre del 2023, horas antes de que, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutáramos el mayor operativo contra la corrupción y el narcotráfico en la historia de la institución. Y por qué no decirlo, del país. En este operativo, intervinieron 400 funcionarios del sistema de justicia para ejecutar 75 allanamientos en siete provincias, con los siguientes resultados. 31 detenidos, la incautación de 16 armas, seis alimentadoras, 462 cartuchos, 54 municiones, más de 92 mil dólares en efectivo, 17 discos duros, 7 CPU, 40 laptops, 128 teléfonos celulares, un DBR, una grabadora de voz, entre los indicios más importantes que serán explotados a lo largo de esta etapa procesal. En esta rendición de cuentas, la fiscal Salazar mencionó que metástasis pudo tener mayor efectividad, por un detalle que ocurrió horas antes del inicio de los allanamientos. Siete involucrados fugaron la tarde anterior, después de una filtración de información, de la cual todo el país fue testigo, ya que se dio por medio de redes sociales. Y es precisamente sobre lo que se trata este caso. Aparte de este caso, la Fiscalía, en el 2023, trabajó con más de 900 agentes fiscales para indagar más de 383 mil denuncias presentadas en diferentes delitos, entre ellos robo, intimidación, violencia psicológica y estafa. Para un trabajo más eficiente, Diana Salazar demandó mayor autonomía institucional. Sin autonomía, sin independencia, no pueden exigir más allá de los resultados que estamos entregando. Entre las autoridades que presentaron su informe de labores, fue el titular del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román. He evidenciado los desafíos y retos complejos que el Consejo de la Judicatura ha debido enfrentar en el último año. Hechos que, sin embargo, no detuvieron el trabajo orgánico de la institución. Al igual que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahint, intervinieron, además, en esta rendición de cuentas, las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral, de la Procuraduría, Contraloría del Estado y demás entidades de control del Estado. Javier Ceballos, Noticias 7. Y con 100 votos a favor, la Asamblea Nacional censuró la noche del día de ayer, jueves 25 de enero, a Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social en el gobierno de Guillermo Lazo. Este es el primer juicio político del nuevo legislativo. La Asamblea Nacional sostiene que Bernal incumplió sus funciones al retirar el bono de desarrollo humano a más de un centenar de beneficiarios en condición de vulnerabilidad. Eso, sino correspondiente notificación ni motivación alguna, negándoles, dice la Asamblea, el derecho a la legítima defensa y al debido proceso. Es lo que aseguran y lo que se mencionó incluso durante el debate de la noche de ayer. Así es, Aida Rubira, actual titular del MIES, informó que en 2022 y 2023 fueron excluidos de esos beneficios 34.907 ciudadanos. La ministra además aseguró que solo luego de que se presentaron demandas en contra del ministerio por la falta de notificación, se tomaron las medidas necesarias. Estamos viendo en pantalla la reacción ya del exministro Esteban Bernal y él lo que ha dicho a través de su cuenta de X es un honor, una medalla en mi pecho, esta censura. Esto recién empieza, es lo que ha publicado, escrito en esta cuenta personal de X. Empresarios españoles esperan que continúen las alianzas público-privada con el Ecuador, esto pese al estado de guerra que vive el país por el crimen organizado. Y ese fue el eje que mantuvo el presidente Daniel Dobois con el gremio de empresarios de esa nación europea. Veamos. España es el primer inversionista de la Unión Europea en el Ecuador. Flujos comerciales, de nuevo. En los 11 primeros meses de 2023, más de 1.300 millones de dólares en comercio bilateral. La nación ibérica cuenta con más de 120 empresas con nexos comerciales con nuestro país, lo que ha generado más de 20.000 empleos directos. Por eso, su preocupación con la crisis armada de orden interno que sufre el Ecuador. En ese marco, el presidente Daniel Dobois expuso ante los comités empresariales españoles las acciones efectuadas en las últimas semanas para combatir al terrorismo y resultados como reducir las muertes violentas diarias de 28 a 6 o recuperar la confianza en las instituciones de seguridad. La policía tenía 45% de aprobación de gestión hace tres semanas. Hoy, 83. Las Fuerzas Armadas, 67% de aprobación de gestión hace tres semanas. Hoy, 95%. El mensaje al empresariado español es que el riesgo país ya ha disminuido en 300 puntos y hay dos leyes aprobadas para atraer inversionistas y fomentar el empleo. En la ley de empleo juvenil, en el cual existen deducciones tributarias a la generación de empleo joven. Si son jóvenes entre 18 y 29 años, tienes deducción tributaria. Y si es que son egresados de universidades públicas, tienes una deducción adicional. Mientras más gente emplea, menor es el porcentaje de impuestos que pagas. Pero el beneficio va directo a la juventud. La respuesta de los europeos fue la siguiente. Que sepa que la comunidad empresarial española, las cámaras de comercio, por supuesto, estamos reforzando la confianza y el compromiso que tenemos con Ecuador. Pero en el encuentro, efectuado como parte de la agenda del mandatario en España, se enfatizó en continuar con las relaciones comerciales. Para nosotros es un mercado interesantísimo poder establecer un sistema de alianzas público-privadas, en cualquier caso para poder desarrollar ideas innovadoras en el mercado de las infraestructuras en Ecuador. Novoa estará en España hasta el 27 de enero, para luego viajar a Miami por motivos personales. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, y ahora volvemos a temas legislativos. Este sábado se desarrollará de manera virtual el primer debate del proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno mediante el incremento del IVA. El Pleno debatirá sobre el informe que fue aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico y que tiene el siguiente contenido. Veamos. La mesa legislativa propuso en el documento una elevación del IVA al 13% de manera permanente. Estableció a la par un incremento temporal al 15% solamente para los años 2024, 2025 y 2026. El informe aprobado dispone establecer un impuesto del 5% a las utilidades de empresas que en el 2022 tuvieron un incremento mayor al 50% de sus utilidades y de un tributo que va en un rango entre el 15 al 25% a los bancos que alcanzaron una utilidad neta superior a los 10 millones de dólares en los años 2022 y 2023. Bueno, seguimos en conversaciones con todas las bancadas políticas, creo que estamos optimistas, esperanzados en que podemos llegar a un punto de consenso, a pesar de que ellos han mostrado sus posturas, existen distintos mecanismos y yo sigo apelando a la conciencia de que han sido medidas que han funcionado antes. En el 2016 funcionó, la recaudación no bajó, la economía no se contrajo, la inflación redujo y los precios finales al consumidor no subieron porque es necesario hacer un correcto control de precios para evitar la especulación. Las discrepancias a esta fórmula planteada se mantuvieron hasta el final. El Partido Social Cristiano insiste en buscar otros mecanismos de entregar recursos a Fuerzas Armadas que no sea mediante el incremento del IVA. Esta es una discusión para el primer debate en la que no hay votación. El primer debate debe partir del análisis de un proyecto, un informe sobre el texto a discutir. Entonces, lo decíamos, puede ser que exista un informe de mayoría y sobre ese informe de mayoría se conozca y se discuta en el Pleno. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, convocó al Pleno Legislativo para este sábado 27 de enero para tratar en sesión virtual el primer debate de esta norma enviada por el Ejecutivo y que tiene el carácter de urgente en materia económica. Javier Ceballos, Noticias 7. La comisión ocasional del Parlamento conformada para investigar el crimen de Fernando Villavicencio inició ya con el cronograma de comparecencias, esto para ampliar las indagaciones desde el lado político. Está previsto que se llame a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y también al exministro del Interior, Juan Zapata. La comisión ocasional conformada en la Asamblea para dilucidar desde el lado político el entramado que rodea el magnicidio de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del año anterior, comenzó a recibir las primeras comparecencias de funcionarios y personalidades públicas para que aporten con datos y con las acciones ejecutadas tras el crimen del excandidato presidencial. Una de las autoridades invitadas fue el director del Servicio Integrado de Seguridad ECO 911, Bolívar Tello, quien explicó el proceso ejecutado para el rastreo del teléfono celular de Villavicencio y la triangulación de las llamadas de los presuntos implicados como autores materiales del asesinato a través del aplicativo de rastreo Mobile Locator. Esta información, indicó Tello, fue entregada ya a la Fiscalía, entidad que también indaga el mal uso de esta herramienta por parte de ciudadanos y propios funcionarios del ECO 911. Por lo delicado del tema y de la información a manejarse, esta sesión fue declarada en reserva. Esta comisión ocasional invitará posteriormente a la ministra de Gobierno y ministra encargada del Interior, Mónica Valencia, y al exministro del Interior, Juan Zapata. Javier Ceballos, Noticias 7. Bien, y ahora les contamos que el Ministerio de Defensa tendrá que ejecutar los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos y autorizar el ingreso de grupos tácticos de ese país de Ecuador. Así lo explicó la canciller Gabriela Somerville. Militares estadounidenses en Ecuador, ¿desde cuándo? Pues luego de que la Corte Constitucional emitió dictámenes favorables a dos tratados internacionales en materia de seguridad. La canciller Gabriela Somerville explicó que el Ministerio de Defensa estará a cargo de la coordinación con sus pares estadounidenses para ejecutar las operaciones combinadas en nuestro territorio. Y justamente esta semana está la comitiva de 15 personas reuniéndose con cada una de las instituciones y los ministerios que tienen que ver con temas de seguridad en el Ecuador, que tienen que ver con temas de justicia, asamblea, fiscalía, para poder empezar a implementar los acuerdos. Los acuerdos fueron suscritos en el gobierno del expresidente Guillermo Lazo y permiten la cooperación en el control aéreo y marítimo. Se trata de instrumentos que están directamente vinculados, como dijo la canciller, con la intervención marítima aérea, con el Estatuto de las Fuerzas y obviamente vinculados con una permanencia temporal para cooperación específica en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Es decir, que militares y funcionarios estadounidenses podrán colaborar de manera temporal en los operativos que se ejecuten contra el narcotráfico y terrorismo. Pero ojo, previa autorización del Ministerio de Defensa. Lo determinarán los ministerios que están a cargo de la seguridad, defensa, interior, gobierno. En materia de seguridad y por lo tanto decir dónde van a estar, cómo van a estar, qué van a hacer, sería ir en contra de cualquier estrategia que quiera combatir el crimen organizado transnacional y el terrorismo y los grupos terroristas presentes en nuestro país. Para ultimar estos temas y fortalecer la cooperación en defensa, la comandante general del Comando Sur, Laura Richardson, y su comitiva se reunieron con varias autoridades de Estado. Uno de ellos fue el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. En la red social X del Comando Sur se destacó que los Estados Unidos está comprometido a apoyar la seguridad del pueblo ecuatoriano. Y es que la situación de violencia que enfrenta el Ecuador obligó al presidente Daniel Novoa a declarar estado de excepción y conflicto armado interno, que activó el apoyo de la comunidad internacional. Respuesta que no viene solo de Estados Unidos, pues también está la de Brasil. Tuvimos la llamada con el presidente Lula, el presidente Novoa, y solicitó apoyo a los equipos policiales para que nos ayuden en inteligencia y en trabajo. Ellos trabajan mucho en favelas y en cárceles. Entonces viene la cooperación en esa materia. Olga Velasco, Noticias 7. La ex jueza María Belén Domínguez recibió una pena de tres años de cárcel por el delito de tráfico de influencias al ser acusada de concederle de manera irregular una acción constitucional al ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, para que prosiguiera en funciones tras su destitución en 2021 por parte del Consejo Metropolitano. Un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha calificó a Domínguez como autora directa del delito imputado amparado en las pruebas presentadas por la Fiscalía. Recordemos que Domínguez ya no era magistrada desde octubre del 2021 cuando el Consejo de la Judicatura la destituyó por el mismo caso. Bien, y ahora nos vamos a una pausa, amigos, pero al retornar hay expectativa en que Estados Unidos otorgue a Ecuador el beneficio de estatus de protección temporal TPS para los migrantes. ¿Qué es eso? Más adelante le estaremos contando. Más adelante le estaremos contando. La entrevista con Sebastián, que está espectacular. Desde México, nada más y nada menos, ¿eh? Hablando de toda esta trayectoria de moda, música, cultura, arte. A las 10 de la noche por Ecuador TV. La noche es ir. Con la Fernanda. Con la Fernanda. Y José Sebastián. Desarrollamos el registro de la agricultura familiar campesina. Gracias a esta iniciativa, priorizamos la intervención estatal para las familias productoras. El registro te permitirá acceder a beneficios entregados por el MAD, así como a mejorar tu comercialización. Juntos, fortalecemos la agricultura familiar campesina. Este domingo. Y yo siento que es una gran época también en la que las mujeres utilizan la música para expresarse en lo que ellas quieran. Quiero aportar de alguna manera a que una mujer decida sobre ella. Pero me encanta porque cuando yo llego a un concierto, yo siento que las mujeres es como que ¡Ja! Llegó el que me arrepienta. Experiencia Kai Noise Studio. Este domingo a las 6 y 30 de la tarde. Por Ecuador TV. Y más de 70 personas involucradas en grupos terroristas fueron capturadas. Somos la noticia confirmada. No vamos a negociar con terroristas. No difundimos información falsa. Las Fuerzas Armadas dieron a conocer el balance de los operativos efectuados. Hemos detenido a 329 terroristas. Porque en Noticias 7 confirmamos antes de informar. Estamos recargados de noticias actualizadas, pero sobre todo confirmadas. Noticias 7, la noticia confirmada. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 12 y 30 del mediodía y 7 de la noche. Por Ecuador TV. Cada semana un nuevo capítulo. El agua es fuente de vida y un elemento imprescindible para las actividades humanas. Naturaleza y su conservación. No puedes destruir un regalo que hace que te mantengas vivo y que te entregue agua, sobre todo cuando no llueve. Personas y su compromiso. Creo que ha hecho un aporte, por qué no decirlo, para el mundo también. Proyectos que dan ejemplo y esperanza. Eco Latinoamérica. Los domingos a las 4 de la tarde. Por Ecuador TV. Vamos con más información en la lucha contra el crimen organizado. Porque 7 terroristas fueron arrestados en la provincia de Esmeraldas por las Fuerzas Armadas. Y uno de ellos, el cabecilla, estaría implicado en la muerte de al menos 15 personas. Las Fuerzas Armadas del Ecuador llevaron a cabo una operación militar en la provincia de Esmeraldas, que resultó en la detención de seis miembros de una organización terrorista. Una vez que ven la presencia militar, salen corriendo, delatándose de las actividades delictivas que estaban realizando y se meten en una de las casas con las armas que tenían en la mano. Sin embargo, estos terroristas se rinden. Por eso es que se les aprende, por eso se les coge. Caso contrario, hubiésemos tenido un enfrentamiento. La acción se desarrolló en el barrio 26 de junio de la ciudad de Esmeraldas, donde se decomisaron cinco carabinas artesanales, un revólver y nueve municiones. Este es, alias Mascotes, uno de los terribles delincuentes asesinos de más de 15 personas que ha asesinado aquí en la provincia. En otra operación realizada en el cantón Quindindepta, arrestó un presunto terrorista y se confiscaron diversas armas, municiones, sustancias controladas, dispositivos electrónicos y una motocicleta reportada como robada. Sí, estos delincuentes también tienen prendas de las instituciones, ya sean militares o policiales, que en este caso fueron prendas policiales que a veces utilizan para cometer sus ilícitos. Sin embargo, han sido neutralizados también esto en el cantón Quindindepta. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para los respectivos trámites legales. 7 de la mañana con 30 minutos y ahora les contamos que hay expectativa en que Estados Unidos otorgue a Ecuador el beneficio de estatus de protección temporal TPS para los migrantes que residen en ese país norteamericano. Pero en qué consiste este pedido se lo contamos en la siguiente nota. El estatus de protección temporal, conocido como TPS, es un beneficio migratorio que estableció el gobierno de Estados Unidos para migrantes de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal. Y para acogernos a esta herramienta, el gobierno oficialmente entregó el pedido este miércoles. Para los ecuatorianos que teniendo lugar de residencia en Estados Unidos y que no están regularizados, pueden obtener una regularización temporal para que puedan acceder a un certificado que les permita trabajar. En Latinoamérica el estatus de protección temporal se otorgó a migrantes de cuatro países, Venezuela, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y en esta ocasión hay expectativa de que se le otorgue a Ecuador. Así lo detalla William Murillo, presidente ejecutivo de un 800 migrante. Esta situación no es jurídica, es enteramente política. A decir de Murillo, pese a que es un año electoral para Estados Unidos, Ecuador actualmente goza de buenas relaciones con ese país, lo que sería una ventaja. Las condiciones para que se den son bastante complejas, sin embargo creemos que va a pesar mucho el aporte. A Ecuador se le está considerando un socio estratégico. Cabe recalcar que la respuesta a este pedido no es inmediata. Los tiempos los pone el país que otorga o no este beneficio para ecuatorianos que no están regularizados. Las autoridades estiman que 2.4 millones de ecuatorianos viven en el exterior, quienes anualmente envían remesas por cerca de 6 mil millones de dólares, y se prevé que al menos 1 millón 200 mil ecuatorianos residen en Estados Unidos. De entregarse este beneficio a los migrantes ecuatorianos, deberán cumplir una serie de requisitos y accederán a varios beneficios. Un ecuatoriano con TPS no lo pueden deportar, no lo pueden expulsar, va a tener acceso a un permiso de trabajo, va a tener acceso al seguro social, y algo muy importante, va a poder pedir un permiso de salida del país, va a poder viajar al Ecuador y regresar sin ningún problema. Ecuador ya tiene un antecedente. En 2016, el gobierno de Rafael Correa solicitó el TPS, tras las secuelas del terremoto que afectó a las provincias de Manavilla y Esmeraldas, pedido que fue negado seis meses después. Olga Velasco, Noticias 7. Y con el objetivo de ejecutar obras de envialidad, producción y turismo, en la provincia de Pichincha, la prefectura accedió a un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina CAF por 41 millones de dólares justamente para esos proyectos. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF entregará un crédito por 41 millones de dólares a la prefectura de Pichincha. Este monto será utilizado en obras de vialidad, producción, derecho y turismo en la provincia, entre los cuales están el sistema de riego piganta, implementación del centro de valor agregado de frutas, el mejoramiento de la red vial turística, la ruta de los volcanes, la vía de las lagunas de Mojanda, su segunda etapa, la vía pasochoa a Maguaña, entre otros. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, destacó que esta es la segunda provincia en adquirir un crédito de la CAF. Estamos hablando de un crédito para una vía, estamos hablando de un crédito para una zona, ahora hemos logrado incorporar cinco de los ocho territorios que tiene la provincia, pero adicional estamos haciendo todo, estamos haciendo turismo, estamos haciendo producción, estamos haciendo riego, estamos haciendo derechos. El viceprefecto de Pichincha, Alexandro Otonelo, resaltó que la inversión en el proyecto Piganta podría generar mil hectáreas de productos agrícolas. La producción de mil hectáreas, que si tenemos la posibilidad y la capacidad de consolidar en una sola oferta exportadora, como por ejemplo el aguacate, ya nos deja la posibilidad de tener un peso comercial para negociar. Es decir, podemos presentarnos como la provincia con una cantidad de producción constante, con una calidad permanente y con una consistencia para mercados serios a nivel internacional. Estos proyectos se irán desarrollando a lo largo de este 2024. Manuela Bedón, Noticias 7. Y cuando regresemos, la victoria ante Colombia y el empate con Venezuela han generado muchísima ilusión en el Ecuador, que quiere ser, por cierto, olímpico y participar en París 2024. El próximo desafío del equipo, este viernes ante Bolivia. Cuando volvamos, más información sobre eso. Este viernes, siguen las emociones del preolímpico rumbo a París 2024. La mini tri se enfrenta a la verde en un partido clave para asegurar un cupo en la siguiente fase del torneo. Ecuador, frente a Bolivia. Este viernes, desde las 12 y 30 de la tarde. En vivo, por Ecuador TV y Pública FM. El grito de gol de todo un país. Este domingo. Y yo siento que es una gran época también en la que las mujeres utilizan la música para expresarse en lo que ellas quieran. Quiero aportar de alguna manera a que una mujer decida sobre ella. Pero me encanta porque cuando yo llego a un concierto, yo siento que las mujeres es como que ¡Ja! Llegó el perro. ¡Venta! Experiencia High Noise Studio. Este domingo a las 6 y 30 de la tarde. Por Ecuador TV. Si quieres que tus anuncios clasificados, comerciales, judiciales, convocatorias, extractos, citaciones, notificaciones, y llamamientos de credores, se publiquen con más rapidez, tengan un mayor alcance, y sean más económicos que los avisos tradicionales, pues hazlo con nosotros. En www.eltelegrafo.com.ec Es sencillo. No necesitas salir de casa ni hacer filas. Escríbenos a ventas arroba comunica punto ec o llámanos al 0987777778. Un servicio digital e innovador de El Telégrafo. Descubre un lugar dedicado a los cinéfilos más entusiastas. Acompáñanos. Donde la pasión por el séptimo arte es el único requisito para entrar. Buscamos hablar y comentar las películas. Festivales, reseñas, entrevistas y recomendaciones para maratonear es lo que te espera en... Encuadre Iberoamericano. Los sábados y domingos a las 7 de la noche. Por Ecuador TV. Es que yo soy de un país de gente guerrera Chiquito pero no se deja En alegrías y tristezas Nunca perdemos la nobleza Soy de un país que sabe a caña Que es verde como una manzana Que brilla entre las montañas Así es mi tierra soberana Y aunque hay algunos que quieran dañarte Sé que son más los que saben amarte Ay, ay, ay Como te digo mi Ecuador Que yo te llevo con orgullo siempre en mi corazón Ay, ay, ay Hoy te canto mi nación Y si pudiera elegir Vuelvo a nacer en Ecuador Ay, ay, ay Vuelvo a nacer en Ecuador Ay, ay, ay Soy de acuerdo Vuelvo a nacer en Ecuador Vuelvo a nacer en Ecuador Vuelvo a nacer en Ecuador 7 de la mañana con 39 minutos Continuamos con más información Y ahora nos vamos al ámbito internacional En la frontera sur de Estados Unidos Los encargados están listos Para la posibilidad De que el flujo migratorio Aumente en los próximos días Paula Díaz De La Voz de América Recorrió albergues en El Paso, Texas El Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos Es un albergue localizado en El Paso, Texas Allí, la convivencia de 450 inmigrantes Atendidos a diario Muestra una operación de actividad constante Recorrimos este lugar En el que se aguarda por el ingreso De un mayor número de personas En los próximos días Superando el doble de la actual ocupación Ahorita estamos viendo indicadores Basados en el número De encuentros en la frontera En el número de personas detenidas En los centros federales En el número de personas Que son liberadas diariamente Que posiblemente para la semana que entra Volvamos a operar sobre capacidad En todos nuestros centros En este tipo de instalación Se les brinda ropa, comida y hospedaje A los inmigrantes Quienes no tienen límite de permanencia en el centro Mientras aguardan por su próximo paso En Estados Unidos Así, nos lo contó Antonio Gallardo Un venezolano que atravesó la selva Del tapón del Darien Allá trabajo rápido Puedes sacar el permiso de trabajo rápido Para poder ayudar a la familia en Venezuela Este albergue también acoge a Sobeida Beatriz Rodríguez y a su familia Ellos fueron testigos del secuestro De una persona a mano armada En la fronteriza Ciudad Juárez Una camioneta echó un frenazo Y lo que yo me acuerdo Es que yo vi cuando el chico se bajó Y sacó el revólver Y nosotros corrimos Y triste y lamentable Agarraron a un señor que andaba con nosotros Y lo secuestraron Son muchos los que prefieren La plataforma CBP-1 Y aguardan por la celeridad De procesos federales Estuvimos cuatro meses por allá Esperando la cita Porque no quisimos arriesgarnos A saltar el muro Ni nada de eso Porque no sabes cómo te puede ir ahí Si te deportan O logras pasar a Estados Unidos Los recursos en este tipo de refugios Pueden agotarse ante la afluencia de inmigrantes Las donaciones han bajado Desde el pasado mes de diciembre Paula Díaz, Voz de América El Paso, Texas Bien, y ahí mismo en Texas Como hemos escuchado Hay esta crisis de migración ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues Texas ya se ha declarado En desacato con el gobierno federal De Joe Biden Por no permitirle deportar inmigrantes ilegales Y ordenarle derrumbar el muro de Trump Es decir, Joe Biden El presidente de Estados Unidos Le ha dicho al estado de Texas Que derribe el muro de Trump Que permita el ingreso de inmigrantes ilegales Y lo que ha dicho el gobernador republicano Es que lo rechaza Que rechaza este pedido de la Casa Blanca Además ha declarado la emergencia fronteriza Y ya moviliza a la Guardia Nacional de Texas Para combatir la inmigración Quitándole incluso las funciones A la Guardia Fronteriza Federal Que bajo órdenes del presidente De Estados Unidos Biden Estaba dejando entrar A cientos de miles de inmigrantes Pero hay apoyo Para lo que está realizando Texas Justamente Y viene de una persona Que tú acabas de nombrar Donald Trump Quien por cierto Quiere volver a ser presidente De los Estados Unidos Le ha dicho a las autoridades de Texas Y de otros siete estados Que movilicen tropas Hacia la frontera Para impedir el ingreso De los migrantes Que son latinoamericanos Hay ecuatorianos también Por cierto Y es que Llegar a ese punto Es muy complicado Primero porque tienen que cruzar El río Bravo Con unas corrientes Muy fuertes Y además Está un alambre de púas Bastante espeso Que genera una serie De daños En el cuerpo De las personas Que lo cruzan Y entonces Ahora se complica La situación Andrea Porque insistimos Trump está motivando A que se movilicen Tropas Y una especie También de ejército Ciudadano Para impedir el ingreso De los extranjeros No solo que está Incentivando Sino que ya Veinticinco estados Han expresado Su apoyo a Texas Y catorce de ellos Ya han anunciado Que enviarán Su propia guardia nacional Para ayudar a combatir La inmigración ilegal Estos próximos días Las próximas horas Entonces Se tendrá O estaremos vigilantes De lo que ocurre Incluso en la frontera México-Estados Unidos Respecto de esta situación Que podría agravarse Totalmente Vamos con otros temas Que también complican Lo que sucede en el mundo Porque a medida Que pasan los días Aumenta la preocupación Sobre los secuestrados Por jamás La esposa De uno de los secuestrados Justamente Le narró a nuestro aliado La Voz de América La sensación De que el tiempo Se detuvo Durante siete días Que estuvo Atrapada en octubre Celia Mendoza Enviada especial En Israel Tiene la historia Casi cuatro meses Después del ataque Del 7 de octubre Perpetrado por jamás Mi esposo es fuerte Mi esposo es fuerte Tiene un hijo Tiene una esposa Tiene una familia Que lo espera Rebeca Bojut De 32 años No pierde la esperanza De que su esposo El Canna Bojut De 34 años Secuestrado por jamás Mientras trabajaba En el festival De música nova Regrese a casa La fe es lo último Que realmente Me pueden quitar Y Los pensamientos También traen realidades Y el imaginario Que va a llegar Que va a entrar Por la puerta De casa Y Vamos a curarnos Juntos Porque hay un proceso Que vamos a vivir Después de El Canna Hace parte De los 136 Secuestrados Que siguen en Gaza Y cuyos familiares Piden al gobierno De Benjamin Netanyahu Que intensifique Los esfuerzos Para lograr Su liberación Después de que A finales de noviembre Un acuerdo negociado Por Estados Unidos Catar y Egipto Logró que más de 100 De los 240 rehenes Fueran dejados En libertad Para Israel Liberar Más Terroristas A cambio De los secuestrados Es algo muy difícil Que podría Conllevar A que caiga el gobierno Sin embargo Hay que seguir Intentando Encontrar Cada oportunidad Que hay para negociar Porque cada día Que los secuestrados Están sufriendo En los zonas Del jamás Torturados Es una eternidad Aseguró a la voz De América Desde Jerusalén Ariel Goldwich Director ejecutivo Del departamento De liderazgo Juvenil De la organización Sionista mundial Mientras tanto El vocero El vocero del gobierno Israelí Insistió en que Mantienen los esfuerzos Para lograr La liberación De rehenes Como el Kana Por supuesto Seguimos haciendo Todo lo posible Por rescatar Los rehenes Que tememos Que están siendo Torturados Violados Y ejecutados En las mazmorras Terroristas De jamás Eso En consonancia Por supuesto Con el objetivo De desmantelar Jamás Para que No pueda secuestrar Ni masacrar A nadie Nunca más Rebeca Confía en los esfuerzos Que se adelantan Para liberar A su esposo A quien su hijo De tres años Mantiene presente Hay momentos En los que Él me dice De la nada Como mi papá Va a volver Y como que Siento como esa Mi hijo Tiene la esperanza Todos tenemos Que tener la esperanza El primer ministro Ha rechazado Rotundamente La posibilidad De un cese Al fuego Que deje a los rehenes En Gaza Y a jamás En el poder Celia Mendoza Voz de América Jerusalén